¿Qué tal amigos? Nuevamente saludándoles su técnico y amigo Omar Canché. Estamos haciendo una serie de videos respecto a los códigos de error de la marca MyTag, Whirlpool que es lo mismo. Los fallos nos están diciendo qué tiene la máquina, pero si nosotros no sabemos interpretarlo, no sabemos leer el lenguaje en el cual las máquinas nos hablan, pues no vamos a poder detectarlos. ¿Les ha pasado que en alguna ocasión saben qué es el problema? Por ejemplo, el tema de los amortiguadores. ¿Cómo lo detectan? Normalmente, ¿cómo lo detectas tú como técnico ya experimentado? Bueno, normalmente lo que hacemos es una prueba física, ¿verdad? Pero, ¿sabes si la máquina te dice a ti como tal que ya los amortiguadores están dañados? Bueno, déjame decirte que sí lo hace. De hecho, lo hace mediante códigos de error. Eso, no todas las máquinas lo tienen, no todas las máquinas te lo arrojan. Sin embargo, estas MyTag sí, estos modelos, sí te dicen mediante los códigos de error que ya tienen la suspensión dañada. ¿Cuál es ese código? Bueno, el código es F0E5. Ese es el código del día de hoy. F0E5. ¿Cómo voy a saber cuál es ese código? Bueno, para empezar, tienes que saber entrar al sistema y referirte al test número 1 para que te arroje los códigos de error. Si tiene más de un código, te va a arrojar hasta 4 códigos, ¿sale? ¿Cómo vas a entrar al sistema? En otros videos lo explico, sin embargo, te lo voy a volver a explicar. Es algo muy sencillo de explicar. Entras al sistema. ¿Estás conectado a la máquina? Vamos a conectarla primero que nada. La conectas y lo que vas a hacer, vas a hacer los siguientes pasos. Uno para atrás, tres para adelante, uno para atrás, uno para adelante. Tienen que empezar a parpadear. Si lo hiciste bien, van a empezar a parpadear los LEDs. Si lo hiciste mal como ahorita o fue muy aparsurado, este no va a funcionar. Nueve minutos. Uno para atrás, tres para adelante. Perdón. Uno, uno, dos, tres, uno, uno. Nuevamente. Uno. Lo está explicando. Uno, tres para adelante, uno para atrás, uno para adelante. Ya entramos. Empezó a parpadear. Vamos al test número 1. Ahí está. Y nos metemos. Si ya tenemos un código de error, nos lo va a arrojar. De hecho, ahorita estábamos haciendo otro video y ya tenemos un código. De hecho, no lo borramos. Ahí está. Y me lo va a mencionar mediante estos, estos parpadeos. ¿Sale? Ya una vez que identificamos que aquí tenemos un código, ¿cómo voy a saber que es F0, E5? Bueno, nuevamente lo explico en esta tabla. Aquí en esta tabla ya tengo que F quiere decir que el primer LED, que es el de sensado, sensado, va a estar prendido. Y si está prendido y están apagados todos a la vez, solo este prendido, quiere decir que ese es F0. Ahí está. Le vamos a poner aquí F0. Ahí está. Pero, ¿cómo voy a saber el E5? Bueno, el E5 quiere decir que este LED del sensado ahora va a estar apagado y me va a iluminar los siguientes LEDs. Que en este caso, si contamos de derecha, de izquierda a derecha, el primero después del sensado vale 8, siguiente 4, siguiente 2, siguiente 1. Y la suma de estos son las con las que vamos a identificar cuáles son los códigos 0, ¿vale? Entonces, para hacer el 5, pues tiene que estar iluminado este. Ahí está, va a estar prendido. Y prendido el 1. Ahí está. Parpadeo 1, solo prendido este y todos los demás apagados. Parpadeo 2, este apagado, este prendido y este prendido. Es el 4 y el 1. Así hacemos el E5. Ahí está. Justo así vas a poder leer el código de error F0, E5. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que son los amortiguadores. ¿Cómo checas los amortiguadores? No le hagas caso ahorita a este parpadeo porque este es otro código. De hecho, con lo que te acabo de enseñar, si tú leyeras aquí, por ejemplo, prendido este, prendido este, este y este, es F7, apagado este, apagado y solamente estos dos prendidos, es F7, E6. Tendido, apagado, estos dos, 4 y 2 son 6. ¿Ese qué quiere decir? Bueno, pues es otro código que lo subí, bueno, es uno de los videos que voy a subir o ya lo subí. Quiere decir que es el motor. ¿Sale? Así es como nos habla la máquina. Bien. Ya reparé la máquina, ya le cambié los amortiguadores porque supe que ese era el problema. ¿Cómo lo supe también, vamos, mecánicamente o visualmente cómo supe que los amortiguadores están dañados? Yo hago lo siguiente. Nuevamente. Nuevamente. Si la canasta se quedara bailando, quiere decir que los amortiguadores ya están dañados. Tú haz esto con tu lavadora y vas a determinar si los amortiguadores ya necesitan reemplazo. En este caso no necesitan reemplazo, están bien. También solamente estamos checando lo que son los códigos, los códigos de error. ¿Sale? ¿Cómo voy a reemplazar los amortiguadores de mi máquina? Te voy a mencionar los pasos, cómo quitar esta tapa y todo eso para que sepas cómo los vas a cambiar. Sin embargo, recuerda, estos no están dañados. ¿Sale? Ya una vez que los reemplacé, ¿cómo voy a borrar el código para que entonces mi máquina me quede limpia? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Paso número 2, 3, 4. Recuerda que estos son prácticamente 4 memorias que tienen, por decirlo así de otro modo. Y me voy a este paso. Ahí está el del código. Regreso 1. Ahí está. Ya cuando estén parpadeando todos, lo que voy a hacer es presionarlo hasta que se salga del sistema. Se escucha un clic en la tarjeta. Y prácticamente ya he borrado mi código. ¿Cómo lo voy a corroborar? Nuevamente ingreso al sistema. En el test número 1, ahí estoy checando. Y ya no tengo nada. F0, E0. Quiere decir que no tengo código. F0, E0. F0, E0. F0, E0. No tengo código. Ahí está. Voy a salir del sistema otra vez. Listo. Esto es lo que tienes que hacer para cuando ya prácticamente finalizaste el trabajo de reemplazo de los amortiguadores. ¿Quieres saber cómo se reemplazan los amortiguadores de esta? Te voy a enseñar a quitar la tapa. Si te interesa, pues síguete quedando con el video. ¿Sale? Vamos a ir a la parte de atrás. Vamos a desarmar. Y te voy a enseñar a quitar esta tapa. Para que entonces quede ya la canasta expuesta con los amortiguadores y entonces podamos hacer el reemplazo. ¿Qué vas a necesitar para prácticamente el cambio de los amortiguadores? Bueno, pues el juego de amortiguadores original de esta máquina. Que normalmente, pues estas son de 60 centímetros. No me preguntes el costo porque según tu país, según la ciudad, es el costo. ¿Vale? Vamos a quitar tres tornillos. Uno, dos, tres, cuatro. Los quitamos y volvemos otra vez a activar la grabación. Esto es para quitar esta tapa. Una vez que quitaste la tapa. Uno. Lo que te voy a sugerir, piquites, es el cableado de prácticamente este arnés que viene aquí. Listo. Ya cuando tienes mucha práctica, lo que a veces hacemos es no quitamos toda la tapa, solamente quitamos esta de arriba, la levantamos y ahí trabajamos. Luego entre dos. Pero te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso hasta que puedas cambiar los amortiguadores sin arriesgar ningún componente de la máquina. Para ello necesitas también quitar el tablero. Justo adentro tenemos dos seguros. Esos seguritos los vamos a quitar desde la parte de adentro. Solamente es cuestión de levantar una pestaña. La siguiente pestaña. No es nada complicado, bueno, lógicamente cuando ya tienes práctica es muy sencillo, quitas este tablero. Aquí están las pestañitas de las cuales les estoy hablando. Si ya llevas muchos años en esto, sabes de lo que hago. Ahí está. Y ahora sí, ¿para qué quiero quitar esto? Porque quiero prácticamente quitar los arneses que unen el gabinete con nuestro tablero. Puedo quitar el tablero también, que eso sería una de las opciones que me gustaría ofrecerte. Y aquí ya la misma operación para el cambio de las válvulas, para el cambio del seguro, puede ser, y demás. Bien, primero que nada, el del seguro de la puerta. Vamos a quitarlo mediante quitar este arnés. Esto es por si queremos quitar el tablero también. Quitamos el segurito. Lo destrabamos. Bien. Ahí está. Quitamos lo que es la manguera del presostato. Esta es la manguera del presostato. Quitamos también este otro arnés. Vamos a hacer pernos. Muy bien. Tiene mucho cuidado de no dañar nada. Quitamos el siguiente. En fin, todos los arneses. Este solamente es un chupón que va sujetando este arnés a la tarjeta main. Quitamos con un poquito de fuerza. Y ya. No hay lugar de que te equivoques a la hora de conectar, porque cada uno tiene su posición. Quitamos lo que es el arnés de las válvulas. Y si te das cuenta, ya nada más nos queda lo que es el arnés de la alimentación principal. Tiene una pequeña pestañita. Ahí está. Tiene su pequeño chupón también. Y con un desarmador de un cuarto quitamos el cable de tierra. ¿Qué sugerencia te puedo dar? Bueno, pues que vuelvas a colocar el tornillo ahí para que no lo vayas a perder. Ahí está. Ya tenemos nuestro tablero completamente liberado. ¿Qué más? Bueno, ya una vez que tenemos esto así, ahora sí vamos a quitar este para que quede en el gabinete, porque ahora vamos a quitar ya la pura tapa. Ahí está. Colocamos este. Quitamos estos dos tornillos que vienen. Ah, perdón. Ok. Ahora sí. Ay, disculpen a los pequeños caninos que están ahí afuera. Quitamos este, quitamos este. Quitamos estos dos tornillos. Ay, bueno. Ya de acá se les da por ladrar. Espero no les interrumpo mucho. Y ahora sí, vamos a quitar la tapa. Esta tapa sale hacia enfrente, pero tiene su truco. Levantamos. A veces he puesto un poquito de trabajo porque las pestañitas de enfrente son las importantes. Ahí está. Sale. Justo aquí es donde entran estas grapitas o estas pestañas. Estas pestañas. Pero también tiene estas otras, que son las que entran a las orillas. Entra aquí y entra a las orillas. Por eso es que tiene su pequeño truco. A la hora de montarlo, pues es lo mismo, ¿no? Ya que tienes la canasta de esta forma, ya tienes expuestas lo que son las... Las varillas. Estas varillas normalmente se quitan desde arriba. Yo al menos este es el procedimiento que sigo. Con una mano levanto la varilla. Vamos a ver si aquí se puede ver. A ver. A ver. Bueno, aquí está la varilla. Con una mano la levanto. Y con la otra mano lo que hago es destrabarla de la rótula, por decirlo así. Sale. Ahí les va. Quitamos, bajamos la rótula y ya la podemos destrabar. Y ya bajamos la varilla. Esta automáticamente va a bajar hasta el piso. ¿Qué es lo que hago? Quito dos. Ya en este estado podemos acostar la máquina para más facilidad. Metemos dos varillas. Al momento de meterlas, metemos nuestra rótula. Giramos y bajamos. Eso es todo. Sale. No es complicado. Sin embargo, si no te lo dice alguien, pues es posible que no lo sepas hacer. O se te complique mucho. Ese es el cambio de las varillas. Ya que las cambiaste, si se dan cuenta, pues no estoy haciendo todo el procedimiento como tal. Haríamos este video muy largo. Ya que las cambiaste, pues nuevamente armas el equipo tal cual lo estás desarmando. Este es el código de error. F0. E5. Sale. Borras el código. Armas tu máquina. Ya le cambiaste los amortiguadores. Y le echas a andar. No es necesario que la calibres porque no le quitaste. Bueno, sí. Te sugiero que le hagas la calibración. En otro video ya te explico cómo hacer la calibración. Te vas a meter al test número 4. Entras al modo diagnóstico y en lugar de entrar al 1, entras al 4. Le das inicio y ya solita la máquina se calibra. Sale. Esperemos que les haya gustado este video. Síguenos para que te enteres de todos los demás códigos de error que existen. Que tengas un excelente día. Suscríbete. Activa la campanita. Hasta un próximo video. Hasta.